Continuamos con la información. Las autoridades económicas están a la expectativa de la decisión del directorio ejecutivo del FMI, que el próximo 19 de diciembre decidirá si aprueba o no el desembolso de 498 millones de dólares al país. Analistas consideran positivo el acercamiento al organismo multilateral con el que se alcanzó un acuerdo a nivel técnico. En marzo pasado el gobierno de Ecuador firmó un acuerdo con el FMI. Esta semana se llegó a un acuerdo técnico con lo cual está pendiente por aprobarse un desembolso de 498 millones de dólares. Así lo explica el docente universitario Jorge Salgado. Las necesidades de financiamiento también podrían ser mayores. Si es que el gobierno no es capaz de monetizar los activos que ha planificado, se verá obligado a contraer más deuda. Se ha planteado la reducción del gasto corriente dedicado a sueldos y salarios por cerca de 600 millones de dólares. Esto tiene que también ser reflexionado en la fase del ciclo económico en la que nos encontramos. El FMI comprometió recursos al país por 4.200 millones de dólares y este año se esperaba que lleguen 1.400 millones de dólares de parte del multilateral. La nota de confianza del FMI nos abre puertas. Un fondo que se administra desde París, Francia, está aprobando estos mismos días 150 millones, que de hecho favorecen a la caja fiscal, favorecen al país, porque este tipo de créditos no es para gasto permanente, no es para sueldos. El financiamiento en total con otros organismos suma 10.200 millones de dólares. Del Banco de Desarrollo de América Latina, Ecuador recibirá 1.800 millones de dólares. Del Banco Mundial, 1.744 millones. 1.717 millones del Banco Interamericano de Desarrollo y 379 millones de dólares del Banco Europeo de Inversiones. Verónica Rivadeneira, Medios Públicos.